¡Revolución! Conciertos, conjuntores, cultores, los espacios que los colectivos nunca salieron de reivindicar esa figura de la organización popular que forma parte de esa gran base política de la Revolución Bolivariana, que han tratado de sacanizar lo que ellos saben que le dan las fuerzas creadoras del pueblo. Es una reflexión, porque el fascismo no tiene motivos, ni edades, y no perdonen, y ese es el chávez que está ahí en la marina. Inducido a pensar, con inconsciencia, con el tipo, con obvio, no salga lo que va a ser en el país si se provoca la animación. Nosotros, en el Dino 3, ya venimos siempre en la parte de todas las bandas, pero lo único que les decíamos, no les decíamos ni qué partido es ni qué no es, lo único que les decíamos, por favor, canta tu música y que tu canto lleve en tu ideal, porque por favor no la tienes de impulsor aquí en el concierto. Y aquí entonces estuve gracias a que el padre de mi programa ahí en el rock, tenemos un templo de rock que es el teatro que le afina. ¿Cuánto? ¿En qué gobierno? Nosotros tenemos un teatro para empezar con la verdadero rock. Imposible de pensar. Si decíamos que no tenemos que cambiar los teatros, los marihuaneros, los marihuaneros, los marihuaneros, los satánicos. Bueno, nosotros vimos la sorpresa, es que una de las cosas que nosotros, que pensábamos que no nos quiero tratar, quiero estar con ustedes, quiero estar en el movimiento, y le dimos la oportunidad de mejorar para que les traiga ese día, y cinco días han estado llamando a que van a salir. Pues no tocó, y en realidad tenemos que tener una de las cosas que hicieron. El canto en todos los medios, ya sea llanero, ya sea campesino, ya sea rockero, sea como sea, es lo mejor, porque es el canto, porque eso sale del alma. Es el alma con que nosotros podemos desarmar a los agresivos, a través del amor, la pasión, con trabajo y más trabajo, como dijo nuestro comandante Chávez. Los poderes creadores surgen de una necesidad de expresión para mejorar un país, y todo poder creador tiene que ser por la justicia, por la paz, por el amor. No puede haber un poder creador de la destrucción. Tú tienes que tener una formación definitivamente sobre tu personalidad. Si tú no entiendes verdaderamente quién es el enemigo, he criticado esos premios porque hay mucha gente que se los gana solamente porque hay una industria del disco detrás de esta gente. No, mira, porque Marc Anthony se ganó no sé cuántos Grammys. Y yo digo, chico, y menudo se ganó 10. Si menudo se gana 10, bueno, cualquiera se los puede ganar. Pero a Sabina no se lo han dado, no se lo han dado a Serrat, no se lo han dado a Alberto Cortés, que es uno de los más grandes cantautores que existe en lengua castellana. Entonces, a mí no me vengan con esa cuestión de los Grammys. Si tú no sigues a esa industria mayamera, por supuesto, nunca vas a estar recibiendo ningún premio de este tipo. Son los que vienen aquí cobrando un millón de dólares. Hay que criticar también a nuestro país, a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes. O sea, tú vas a traer a tus enemigos premiándolos con unos contratos fabulosos en dólares. En función de artistas internacionales que no han trabajado en sus países, con sus barriadas, no pueden dar un mensaje de ningún tipo hacia Venezuela. Porque Venezuela tiene una expresión genuina y sobre todo en la salsa, que es la expresión del barrio, que es la expresión, que es la música que ha sido satanizada por la derecha toda la vida. Yo por el Facebook puse un comunicado ahí que nosotros lo que queremos es salsa y me cayeron encima, me dieron de todo, me insultaron. Pero ¿cómo hago yo? Si yo lo que quiero es paz y salsa, eso es lo que quiero yo. Paz y salsa es lo que quiero. Bueno, el ataque que estamos siendo víctimas nosotros ahorita es parte de una conspiración muy bien pagada de artistas que yo creo que ni se acuerdan que tocaron aquí. Y si tocaron aquí están tocando para alcaldes y gobernadores nuestros que le pagan todo el dinero del mundo, que hasta cuándo eso. También artistas mayameros venezolanos que ni siquiera se saben el hino nacional. No le hagamos caso a esta gente, nosotros tenemos aquí suficientes artistas que sí estamos declarando, que sí estamos pronunciándonos a favor de la paz. Nicolás, tú eres nuestro primer presidente chavista, obrero, músico y rockero. Estamos contigo, que viva la paz.